muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y me froto las manitas porque en primera tengo frío está haciendo frío y pues es época de lluvias acá donde vivo están cayendo lluvias creo que todos los días aunque según parece ser que hoy solamente va a ser frío que hoy no va a haber lluvias eso dice el pronóstico del clima para que estén atentos bueno el caso es que hoy se viene un vídeo informativo porque ya tenemos disponibles a las nuevas plantitas del señor pero solamente en el almanaque ahora sí se vienen cositas se vienen cosas chidas porque pues ya vamos a tener nuevas plantitas aquí en el juego y son unas plantas que la gente ha estado esperando hay por cierto también yo creo que no sé en un día 7 horas tal vez tal vez haga directo no estoy seguro jugándome este evento o pues voy a hacer varios vídeos jugándome este evento sinceramente así que tendremos el evento de noches de verano donde seguramente nos van a dar pues varias plantitas aquí veo a rui bárbaro ya nada más empezar así que si todavía no han conseguido a rui bárbaro en la arena seguramente lo van a poder lo van a poder conseguir aquí y pues pasamos a las noticias fuertes es que si ya entraron a su juego ya se deben de haber dado cuenta de que ya tenemos por aquí a la mega guisantrayadora y también a la levitadora que son dos plantas que van a salir pues en próximas actualizaciones básicamente bueno pues cuando termine lo de rui bárbaro seguirá la mega guisantrayadora creo y después de la mega guisantrayadora la levitadora así que pues vamos a ver qué tan buenas son estas plantitas pero ya más o menos podemos darnos una idea con lo que dice aquí el almanaque sobre la mega guisantrayadora por cierto ya podemos ver su sprite podemos ver su aquí su forma de la mega guisantrayadora al final si tiene como este casquito pero aquí en la imagen me sorprende que en la imagen tiene como que más franjas tiene más franjas como de coronel en la imagen de aquí abajo de la del paquete de semillas pero aquí cuando plantas a la plantita solamente tiene una estrellita y una franjita esto quiere decir que a lo mejor cuando esta planta las subas de nivel las subas a nivel 5 nivel 6 se le ponen las otras franjitas o a lo mejor se le ponen cuando utilizas un nutriente en esta planta que al parecer es una planta muy especial porque parece una planta con maestría porque de especial tiene oportunidades de obtener nutrientes de hecho creo que es un modo de juego distinto a las plantas con maestría porque por ejemplo tú tienes una planta con maestría elevada digamos por ejemplo yerba yumi miren aquí tengo yerba yumi que me dice maestría opciones a mejora tengo 7% de probabilidades de que cuando yo utilizo a yerba tigre a yerba yumi que la pongo en el campo aparece automáticamente con su nutriente o sea nada más es ponerle en el campo y tiene el nutriente en cambio esta planta en la mega y santrayadora tú la vas a poner en el campo y después de un rato mientras está disparando de repente se le va a activar su nutriente así de gratis y esto pues seguramente va subiendo va escalando mientras lo subas más de nivel o sea que va a ser una planta muy buena una planta que vamos a querer todos tenerla yo creo que lo más elevada posible maestría no lo sé lo malo el coste en soles tiene un coste bastante elevado en soles cuesta 400 creo que cuesta incluso más que la tripitidora que sería la el lanzaguisantes más caro pero tal vez vale la pena dónde está la tripitidora aquí está la tripitidora a nivel 5 cuesta 300 soles para que vean la tripitidora entonces la mega y santrayadora cuesta 400 soles su dureza es de 300 su alcance es recto hace 20 de daño por guisante que lanza pero su tiempo de recarga es rapidísimo puedes poner mega guisantrayadoras a punta pala por el campo es como si pusieras lanzaguisantes claro si tienes soles suficientes para estarlas poniendo si tienes soles suficientes puedes ponerla una una tras otra lo cual está súper bien y como les digo su daño es 20 por guisante y dispara varios guisantes miren aquí lo pone la mega guisante a ver las mega guisantrayadoras disparan 4 guisantes a la vez o sea que 20 por 4 sería pues 20 40 60 80 para quien no sepa hacer matemáticas se los digo así 20 40 60 80 bueno pues ya está 80 de daño que hace esta plantita nada más bajar y después tiene especial con nutrientes aumenta la velocidad de disparo a por 5 como velocidad de disparo por 4 con nutrientes aumenta la velocidad de disparo por 5 y le puedes poner nutriente o tienes que esperar a que él solito tenga su nutriente no lo sé pero yo supondré que le puedes poner nutriente a la mega guisantrayadora y también dice especial puede alimentarse con nutrientes sin ayuda esto es algo que me encantó nada más leerlo pues dije guau esta planta se alimenta solita de nutrientes le caen solitos o yo que sé a ver ahora lo que dice aquí esto es la parte graciosa no la descripción de la planta que dice yo antes era una mejora dice mega guisantrayadora con una timidez inusual es que es súper tímida mega guisantrayadora aparte es una chica mega guisantrayadora es una chica porque se le ve el pelito así como largo no miren miren tiene hojitas aquí detrás de su cabello bueno detrás de su casco que parece como cabello largo no o sea si tú pusieras este guisante rosita o algo así parece una chica literalmente con el pelo largo bueno no lo sé según todas las plantas son chicas pero no estoy seguro del todo ojo a ver dice yo antes era una mejora ya lo habíamos leído no ahora soy una planta hecha y derecha con mis ambiciones mis sueños y mi carné del gimnasio va al gimnasio con razones que está tan mamadísima está tan chetadísima y bueno pues esta planta la quiero conseguir la quiero pues que ya salga que ya salga su acceso anticipado ya saben que cuando salga su acceso anticipado si hay muchos likes pues la compraré a la planta para poder probarla bien con todo su potencial y también tenemos pues también por aquí a la levitadora la plantita que es como una papapum pero que al mismo tiempo no es una papapum porque tiene forma de papapum pero no explota creo esta planta creo que lo dice por aquí a ver su costa en soles es de 50 de 50 su tiempo de recarga es de 20 eso no me gusta o sea que vas a tardar un rato en poner las levitadoras su dureza es de 300 tiene poquita dureza tiempo entre levitaciones tiempo entre levitaciones pues es bastante elevado o sea que no va a estar levitando los zombies rápidamente aquí te pone que el tiempo entre levitaciones está al máximo no sé cuánto sea pero es mucho tiempo tal vez oportunidades de levitar sobre el patio uno cuando subas de nivel esta planta pues se va a ir aumentando estas oportunidades o más bien dicho creo que al principio solamente va a levitar un zombie después si la subes de nivel va a evitar tal vez a 2 a 3 a 6 no sé no tengo ni idea pero tiene pinta de que va a ser interesante eso de levitar sobre el patio creo que es como lo que hace el nutriente de la de la coliflor como se llama la coliflor de esta cosa el nutriente de la colipoder miren tiene apuntar al zombie más fuerte alcance todo el mapa no no dice aquí dice especial a nosotros flota sobre la tierra o el agua no 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 pues ya no sé su especial su especial es que saca volando a los zombies no así que es más o menos como la levitadora creo de hecho es de la misma familia de la familia encantamenta es que es encantadora esta plantita y a ver qué más dice oportunidades de obtener nutrientes para levitar como oportunidades de obtener nutrientes para levitar creo que es lo mismo que la mega guisantrayadora que dice oportunidades de obtener nutrientes oportunidades de obtener nutrientes para levitar así que estas plantitas se alimentan de nutrientes creo que ellas solitas no estoy seguro pero creo que es lo mismo que dice aquí a ver es de la familia encantamenta y dice las levitadoras hacen levitar a los zombies al azar especial los zombies levitados no pueden ser trebolados como o sea que los zombies que están levitados caen de nuevo el campo no entiendo eh porque si es así entonces esta planta va a ser malísima va a ser muy mala porque por ejemplo haces levitar al zombie y que se queda ahí levitando un ratito y después cae de nuevo al piso para seguirte molestando y si no puedes utilizar el trebolador para sacarlos del mapa pues como que es un poquito efe en el chat eh no me gustó no me gustó esto necesitaría probarla cuando ya podamos probar esta plantita pues ya veremos cómo funciona pero lo que dice acá arriba es que va va a sacar un zombie si o si no oportunidades de levitar sobre el patio uno quién sabe eh no lo entiendo todavía muy bien pero aquí lo que dice especial los zombies levitados no pueden ser trebolados quiere decir que creo que se van a quedar en el patio o sea creo que algunos zombies tal vez si salgan del patio directamente pero algunos se van a quedar pues en el patio ahí flotando y no los vas a poder empujar con alguna planta que que empuje como el trebolador como no sé el oracol como cualquier otra plantita que pudiera sacarlos pues no no lo saca pero esto lo tengo que ver lo tengo que ver ya después así que hay que esperar a que salga la levitadora creo que va a tardar todavía más en salir y también en la pantalla de carga ojo que volvió como se llama la plantita gorro de noche volvió gorro de noche así que también tendremos a gorro de noche en futuras actualizaciones y es que esto solamente hace como meter el hype porque no sé dónde había oído yo hace mucho tiempo hace ya un año un año o más de un año que yo había oído que cuando saliera gorro de noche es cuando iba a salir plantas contra zombies 3 o sea cuando salga gorro de noche saldría plantas contra zombies 3 porque creo que en plantas contra zombies 3 gorro de noche sí está en el juego lo mismo que esta plantita no ranúnculo así que bueno como le llamamos copa copa mantequilla copa de mantequilla a ver qué más dice por aquí soy un poco diferente de mis primas explica levitadora la principal diferencia a mi entender es que no exploto al contacto o no exploto nunca me quedo siempre por aquí bueno pues es súper genial las otras como que son muy explosivas en cambio la levitadora es como buena gente y estoy viendo aquí su animación está bastante guapa porque levanta como la las manitas las raíces yo que sé piedritas levanta piedritas a su alrededor y también se le mueve aquí el el flequillo está está guapa su animación de la de la levitadora pero tengo que probarla tengo que ver si vale la pena porque pues a ver cuesta poquito en soles su tiempo de carga va a tardar va a tardar son 20 segundos que parece mucho pero no es tanto pero al mismo tiempo pues si es mucho porque miren por ejemplo yerba yerba yumi tiene 2.5 de recarga en maestría esta tiene 14 de recarga y eso que es una planta defensiva o sea es muy rápida las plantas defensivas por ejemplo una nuez tarda mucho en estar lista no por ejemplo a ver esta también era muy rápida la explotó no es tiempo de carga 8 es muy rápida y es tiempo de carga 8 pero por ejemplo esta tiene tiempo de recarga 18 la nuez normal que no la veo tiene tiempo de recarga también 18 17 bueno que tardan lo suyo no y la kiwi bestia 13 o sea es mucho lo que tarda la la levitadora tarda 20 segundos pero en cuanto la tengamos ya nivel 5 6 supondré que va a bajar esto un poquito así que bueno esas serían las plantas nuevas que van a estar disponibles pues pronto espero siempre que ponen ya la planta aquí en el almanaque yo creo que a la otra semana o a la otra otra semana ya ponen su acceso anticipado así que prontito yo creo que vamos a tener ya disponible a la mega guisantrayadora o tal vez hoy mismo sale su acceso anticipado porque hoy es miércoles estoy grabando este vídeo antes de las 12 del mediodía y siempre al mediodía como que se actualiza el juego no a lo mejor sale hoy la oferta y estoy haciendo este vídeo en vano espero que no pero no 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 creo que salga ya sale la próxima semana a lo mucho o sea muy cercano yo creo que la próxima semana sale pero pues ya veremos a lo mejor subo este vídeo y salió así que espero que les haya gustado un montón este vídeo conociendo un poquito de las nuevas plantas que van a salir aquí en plantas contra zombies 2 ya las estaremos probando ya las estaremos consiguiendo próximamente y pues eso sería todo les deseo mucha suerte les deseo un excelente día les deseo mucha suerte consiguiendo a rui bárbaro que como les había dicho yo creo que le voy a dejar nivel 2 no quiero ni siquiera subirlo más de nivel porque siento que no hace falta subirlo de nivel han visto como rui bárbaro a nivel 1 nivel 2 se carga toda una línea completa de zombies súper tochos o sea puedes ponerle zombies con cubo en la cabeza del cubo de la cabeza potente el cubo que es un cubote bueno pones puros zombies de esos o más bien dicho te tocan puros zombies de esos y de todas maneras pones a rui bárbaro en esa línea y se los carga a todos pan 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 uno tras otro esta planta si me parece muy muy buena para oleadas también su problema sería la recarga a lo mejor solamente por eso sí convendría la pena o sea sí convendría la pena si valdría la pena subirlo de nivel para que su recarga sea más baja y puedas ponerlo pues más rápido porque 20 de recarga es mucho tiempo es muchísimo así que bueno miren incluso esta esta que se tarda mucho la peluda de bresal que yo siento que se tarda mucho en poderla volver a utilizar pues su tiempo de recarga es 17 o sea siento que hace falta mejorar estas plantas está 18 también tarda un montón bueno espero que les haya gustado un montón este vídeo y sin más nos vemos en el siguiente chao